En LSD Comunicaciones nos gustan tus proyectos, tus ideas y nos gusta hacer el conducto para que te expreses, te comuniques a través de las imágenes y los sonidos. Conserva tus recuerdos más memorables. Haz de un simple álbum familiar un videoclip inolvidable. Productores profesionales. Amplio stock musical. Manejamos todos los formatos de video y fotográficos. Con amplia experiencia, calidad y sobre todo actitud y creatividad, nos ponemos a tu servicio. Comunícate a lcdcomunicaciones.com o a lcdcomunicaciones.com A todos los escuchas de Pisando Callos les daremos precio especial. Lcd Comunicaciones. Libertad Creativa Digital. Pisando Callos. Un programa de entretenimiento, anécdotas, historias, chistes, entrevistas, cine, televisión, radio. Aquí se habla con la letra. Pisando Callos. La radio donde a algunos les dolerá escucharlos. Hola, bienvenidos a su programa Pisando Callos. Y bueno, antes que nada voy a saludar a la llavecita. ¿Cómo estás llavecita? Muy bien, hola amigos de Pisando Callos. Pues muchas gracias por visitarnos en nuestro canal de YouTube. Tenemos ahí pues ya varias visitas que amablemente ustedes nos han hecho a favor de favorecernos con su preferencia. Y los invitamos a que nos sigan escribiendo y escuchando a través del canal de YouTube. También a través de Facebook en lcdcomunicaciones, en Twitter arroba lcdcomunicación. Y bueno, pues ahí en el correo también lcdcomunicaciones arroba hotmail punto com. Entonces pues ahí estamos, Max, disponibles para que la gente nos diga, opine. Y pues también nos proponga de qué temas quieren que hablemos. Así es llavecita. Y bueno, hoy les traemos una bonita película. Y se van a sacar de onda porque es una comedia dramática de Croacia, Serbia. Que, híjole, al principio el nombre nos va a llamar mucho la atención. Que precisamente, ¿cómo se llama llavecita? Los niños del cura, Max. Entonces ya de ahí, de ahí ya parte así como que, híjole, va a ser unos curitas que se andan ahí dándose unos pequeñines. Pero no, este, en realidad es otra, es otra cosa, otra historia. Es en un pueblo serbio. Bueno, no es serbio, ¿verdad llavecita? Es croata el asunto. Sí, realmente se lleva a cabo en una localidad de Croacia. Y pues para los mexicanos, ¿verdad? Es una gran oportunidad, pues ver otras culturas. A mí me encanta que nos traigan películas que valgan mucho la pena como esta. Los niños del cura, que verdaderamente es una comedia dramática, como lo mencionas. Una película que está llena de humor, de una manera muy elegante, muy, este, sin tratar de sacarte la carcajada así hilarante. Pero las situaciones son verdaderamente cómicas, por las que pasa un cura, el cual, este, pues su afán es tener más público, ¿no? En las iglesias, en los países de Europa del Este, como sabemos, hay poca población. Entonces, pues resulta que el padre, pues como que se ve con poco público, ¿no? Ahí en la iglesia, en el pueblo hay poca gente. Y de repente, pues a lo único que asisten es a los funerales, ¿no? Van a darle los santos óleos a los muertos. Entonces dice, bueno, ¿por qué no hay nacimientos, no? Entonces, de repente se topa con un personaje que también es muy simpático, que es como el tendero, ¿no? El que vende las revistas y también vende preservativos, ¿no? Entonces, pues él tiene controlada la población realmente de esta isla de Croacia. La tiene controlada porque, pues a final de cuentas, pues todos siempre andan con protección, ¿no? Entonces, pues no hay muchos niños, pues porque la gente en Europa, pues con esto de las guerras y todo, pues muchas veces también, pues no quieren traer niños a sufrir al mundo, ¿no? Realmente. Y bueno, pues el cura se da a una tarea verdaderamente simpática para poder poblar a esta pequeña localidad, Max. Así es, chaubecita, se hacen de la suya los curas para llevar, ahora sí, gente a la iglesia. Y bueno, y más en estos, pues en estos países que se mueren a cada rato en el aspecto de la religión, ¿no? De que si eres musulmano, si eres, no sé, de otra religión, pues se matan. Entonces, hay más muertes ahí en este tipo de países. Entonces, pero este cura dice, no, pues necesitamos un poco más de igualdad en el asunto. Entonces, pues vamos a perforar condones, ¿no? Vamos a empezar ahí a perforar. Se empieza a hacer, como dices, del tendero, su amigo, para que, pues, empiecen ahí a organizarse. Después, pues salen otros personajes que también se unen a este grupo, ¿no? Para que, pues, carajo, tanto ellos tengan gente, ¿no? Para que les compre, este, el padre tenga sus feligreses. Y entonces, va en un ritmo bien, pero es algo que se desata. Y como dice, ¿no? Este, provocas algo y ya no sabes qué hacer con, pues no con tantos feligreses, pero sí con algunos problemas que tienes adelante por haber hecho este tipo de cambio. Sí, pues esta pequeña travesura, o bueno, esta idea genial del padre, que lo personifica, que la verdad se me hizo extraordinario el papel del padrecito, ¿no? Este, ahí buscando feligreses. Entonces, pues sí, como dice Max, se da la tarea de, se le ocurre, pues, perforar los condones, ¿no? Y ya, dice, ¿será cosa de Dios si se logra un embarazo o no? O sea, dice, bueno, al final de cuentas no estamos cometiendo un pecadillo, ¿no? Total, no siempre puede pegar la vacuna, ¿no? Y entonces él, pues lo deja a la suerte, ¿no? A la suerte de alguna manera, pues porque está violando el control de calidad de los condones. Y resulta que se alía también, como es de otros personajes, que es el farmacéutico del pueblo, el cual, pues en lugar de vender preservativos, porque ven que, pues, seguían sin haber niños, ¿no? Bueno, pues es que también está la otra parte, la de las mujeres que también se protegen, ¿no? Y ese mensaje de la película, pues también está muy bien, pues todos se protegen, tanto unos como otros. Bueno, pues entonces no hay niños, ¿verdad? Entonces, en lugar de venderles anticonceptivos a las mujeres, les empiezan a vender vitaminas, Max. Entonces dices, bueno, pues entonces ya ahora sí no había falla, ¿no? Ya logrando las dos partes en conjunto, pues empiezan a nacer los niños. Y empiezan a llegar turistas y gente que empieza a ver que la población empieza a crecer en este pueblecito croata. Y pues entonces, como dices tú, a veces esa pequeña idea genial no sabes hasta dónde puede llegar y qué alcances puede tener. La película, Max, está, aparte de muy bien filmada, ¿no? Que son unos lugares que nosotros no conocemos, la verdad es muy bonito ver otras localidades, ver cómo viven, qué hacen. Pues también son los mismos problemas de los pueblecitos como aquí también de México, ¿no? Que es pueblo chico, infierno grande, ¿no? De repente, como todo mundo te conoce, todo mundo puede ver con quién andas, con quién no, de quién eres esposo y aparte con quién le pones el cuerno. Cosas de ese tipo que se empiezan a ver en la película y que el cura se empieza a dar cuenta de todo esto. Y los políticos y todo lo que tiene que ver con el gobierno en un pueblecito, ¿no? Y resulta que, bueno, pues también hay situaciones en las cuales los padres se han visto también agredidos, ¿no? Con situaciones como de los niños y todo esto. Y entonces empieza a recrearnos una situación social muy actual, verdaderamente muy actual, en la cual con humor, pero con mucha reflexión, nos van llevando de esta historia. La verdad es muy, muy recomendable, muy simpática para todo público, realmente, porque el tema, pues de menos de adolescentes para arriba, ¿no? De 15 para arriba, la película es ideal, se la van a pasar muy bien. Y, pues no sé, a mí me merece, la verdad, muchos aplausos. La película fue reconocida en varios festivales en Europa. Y, bueno, pues ahora se presentó también hace unas semanas, hace unos meses, en el foro de la Cineteca Nacional, también tuvo éxito y, pues ahora ya, finalmente llega a todas las pantallas de México. Así es, ya besita. Y, bueno, para los mal pensados, no, no van a ver imágenes de cómo le están dando, ¿no? Este, de repente se la imagina el cura, ¿no? De quién con quién, porque hasta hacen un plan, no, pues fulanito está saliendo con tal y le vendí tres paquetes. Y a ella le vendí no sé cuánto. Entonces empiezan hasta a tener un organigrama, ¿no? De quién con quién. Y el cálculo de cuántos niños más o menos van a nacer, ¿no, Max? Sí, sí, sí. Entonces, este, de repente el padre se anda imaginando así de que, ay, la viejita con este y la chava con el otro. Pero hasta ahí, ¿eh? No llegan las imágenes a más. La verdad es que te pasas un rato divertido, ¿no? Es, sí, dramático el asunto, porque luego ya viene la historia de lo que haces. A ver, ahora las consecuencias vienen y, este, y se pone muy buena la película. La verdad es de que, como dices, si fue primer lugar allá en esta onda de Croacia, este, yo creo que no primer lugar aquí en México, pero sí va a tener muy buen lugar. Muchos van a querer verlo, la verdad. Ojalá vayan a verla. Se estrena por el 9 de octubre. Y bueno, ya ves, ¿qué te parece si vemos el tráiler y regresamos? ¿Qué te parece si vemos el tráiler y regresamos? No, ya ves, ¿qué te parece? No, ya ves, ¿qué te parece si vemos el tráiler y regresamos? No, ya ves, ¿qué te parece si vemos el tráiler y regresamos? No, ya ves, ¿qué te parece si vemos el tráiler y regresamos? Y así comenzamos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya prestan proraditi! ¡¿Zašto?! ¡Pojavile su se NUSpojave! ¿Uzimaš li vesnu za svoju suprugu?! ¡Jesan! ¡Dva sata su se tako susretali! ¡Tri naša kondoma potrošile! ¡A najčudnije je to što un envodi HDZ, ¡a drugi PSDP! ¿Cómo vamos? Esto. Mirita, Dani, es feta con Zerba. Pues ahí está el tráiler. La verdad ya no podemos decir un poco más de esta película. La verdad es que está muy buena. Y vean el desenlace. El desenlace es para mover pisos. Sí, es para pisar callos, Max. La verdad es un... La parte final de la película es muy fuerte. De hecho, les voy a dar nada más una pequeña pistita. Pistita. El padre empieza la película haciendo una reflexión de todo lo que sucedió. Y al final, pues obvio, vemos en qué termina esta aventura que se juega. El padre por obtener mayor población en el pueblo. Y la verdad este que nos hace reír muchísimo, Max. Yo me reí con cada situación. Eran verdaderamente cómicas, muy simpáticas. Los actores, pues... Saben que de verdad no importa que no los hayamos visto nunca. O sea, los vamos a ver y los vamos a querer entrañablemente. Porque cada personaje está tan bien definido, tan bien delineado, ¿no? El tendero es la onda. La verdad es un tipo simpaticísimo. El otro cura del pueblo, pues también nos caía bien. Y luego ya no. El farmacéutico es uno que quedó así como medio traumadito de la guerra. Y todo lo quiere resolver con armas, ¿no? Todo quiere como usar estrategias militares para hacer los enlaces ahí, ¿no? Matrimoniales y todas las demás actividades que tienen que hacer, pues, para poblar ahí la pequeña población ahí, una isla en Croacia, ¿no? Y te digo, hasta los paisajes son hermosos, ¿no, Max? La verdad los invitamos muchísimo a que a partir de este 9 de octubre disfruten Los Niños del Cura en su cine favorito. Y bueno, pues si no, ya después busquenla en línea, ¿no, Max? Así es, llavecita. Y por favor, escríbanos aquí a lcdecomunicaciones arroba hotmail.com o bien en Facebook, lcdecomunicaciones o en Twitter, lcdecomunicación y por favor, opinen, opinen de esta película. Cuando terminen de verla, ojalá regresen aquí a esta página de lcdecomunicaciones y nos den su opinión, ¿qué les pareció? Díganos, este, ¿cuál fue el momento más gracioso para ustedes? O el momento más, pues no terrorífico, pero más dramático el asunto que el... Si es de terror. Si, la verdad es que de repente da terror el asunto lo que pasa, ¿no? Pero véala, véala este 9 de octubre. De verdad, no se la pierdan. El título original, la verdad, no se los voy a decir porque cuesta mucho. Si, no, es Zvenshinokoba Deshka, me parece. Pero no, búsquela así como Los Niños del Cura. Y véala en su cine favorito. Esto fue Guisando Callos, un programa no lucrativo, solo con fines de entretenimiento. La radio donde a algunos les dolerá escucharlos.